¿Qué tal amigos? En este programa vamos a iniciar una nueva serie titulada El Ciclo de Vida de las Organizaciones. Basado en el modelo contenido en este libro titulado El Ciclo de Vida de las Organizaciones de su autor Ichak Adises. Adises es un consultor y asesor el cual ha aplicado su metodología tanto en empresas pequeñas de 30 empleados como en empresas grandes de más de 90 mil. Su trabajo ha contribuido a incrementar la eficiencia y eficacia de cada una de ellas. Ha contribuido en empresas como Domino's Pizza el cual incrementó sus ventas de 150 millones a 1,500 en tan solo 7 años. También ha trabajado en empresas como el segundo banco más importante del mundo como es el caso del Bank of America. Y también ha trabajado en empresas no lucrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de este libro del Ciclo de Vida de las Organizaciones. Iniciando con el primer tema, La Naturaleza del Crecimiento. Al igual que los organismos vivos que nacen, crecen, envejecen y mueren, las organizaciones también pasan por un ciclo de vida donde en cada una de sus etapas de crecimiento se manifiestan dos factores. El nivel de flexibilidad así como su nivel de control. Esos dos factores pueden ser observados en una persona. Por ejemplo, imaginémonos a un bebé. El nivel de flexibilidad todos sabemos que es bastante alto, que puede llevar su pie hasta la boca. Sin embargo, el nivel de autocontrol es bastante limitado. En la medida que va creciendo, que se va haciendo adulto, el nivel de flexibilidad va disminuyendo, pero va ganando mayor autocontrol hasta llegar a una edad de vejez donde también se pierde el autocontrol. Lo mismo sucede a nivel de las organizaciones. Cuando una empresa es joven, el nivel de flexibilidad es bastante alto. Sin embargo, el nivel de autocontrol es bastante limitado. ¿Por qué? Bueno, por la falta de políticas, de procesos, de formatos o de una sistematización. En la medida que va creciendo, pues va ganando mayor control, pero va perdiendo flexibilidad. Es importante hacer mención que el tiempo y el tamaño de las empresas no son la causa de su crecimiento o vejez, pues podemos observar empresas grandes jóvenes y empresas pequeñas ya viejas. Entonces, podemos decir que una empresa joven es aquella que es flexible, mientras que una organización vieja es aquella que no muestra flexibilidad. Podemos observar en la siguiente gráfica, donde en el eje de las X tenemos el nivel de crecimiento o vejez de una empresa y en el eje de las Y tenemos el nivel de control o flexibilidad que se manifiesta. Podemos observar entonces en la gráfica que cuando la empresa es joven, el nivel de flexibilidad es bastante alto. Sin embargo, el nivel de autocontrol es bastante bajo. En la medida que va creciendo, que se va desplazando en la curva, podemos observar que el nivel de flexibilidad va disminuyendo, sin embargo, va ganando mayor control. Podemos observar también en la gráfica que hay un punto donde la empresa alcanza los niveles óptimos, es decir, es bastante flexible, como también tiene un nivel bastante aceptable de autocontrol. En otras palabras, alcanza la ventaja de una empresa joven, así como de una empresa bastante madura. A ese punto, el autor lo llama punto de plenitud. La pregunta a plantearse entonces es, ¿cómo llegar a ese punto y cómo mantenerse en él? Ahora vamos a hablar acerca de los problemas en las organizaciones. En la medida que la empresa va creciendo, van pasando por una serie de dificultades, el cual son predecibles y repetitivas. La tarea entonces del líder es gestionar adecuadamente esos problemas, tener la capacidad de llevar a la empresa a la siguiente etapa, el cual es mucho más exigente en el ciclo de vida. Esto es similar a una persona. Cuando se es niño, los problemas son pequeños y cuando se es adulto, los problemas son mayores. Es parte del proceso del crecimiento y madurez de las personas. Un niño se puede preocupar por cosas posiblemente sin importancia, como qué ropa ponerse o qué juguete se perdió. Mientras que un adulto puede preocuparse por cosas de la vida, como la alimentación, el techo, la educación de su familia, etc. Lo mismo es en las empresas. Por lo tanto, se debe gestionar un crecimiento equilibrado. Por lo tanto, la clave acá es no eliminar los problemas, sino en centrarse en los propios de la etapa del ciclo de vida de la organización. El dirigir una organización, entonces, es tener la habilidad de resolver problemas permanentemente. Una organización no tiene problemas cuando no hay cambio. Y eso significa que casi está muerta. Entonces, tener problema es normal. Son innatos en el mundo empresarial. Es parte de su crecimiento. Sin embargo, muchas veces preocupa a las personas el hecho de pensar que solo ellos tienen o pasan por ese problema. Y eso es importante. Conocer cuáles son los problemas normales y compartidos por otros en situaciones similares. Esto ayuda bastante. Comprendiendo que no es el empresario, sino la propia situación de la empresa. Su etapa en que está pasando. Es importante entonces entender que todas las empresas tienen problemas. Lo importante es saber identificarlos y gestionarlos. Muchas empresas parecen tranquilas, pero les pasa lo que a los patos cuando nadan. Parecen tranquilos en la superficie, pero bajo el agua sus patas se mueven rápidamente. Por ejemplo, que una persona llora mucho, duerme mucho y bebe mucha leche y le preguntara si eso representa un problema, posiblemente usted me diría que no, pues nos estaríamos refiriendo a un bebé. Sin embargo, si yo le dijera que esa persona tiene 45 años y es gerente de una empresa, ¿qué me diría al respecto? Así que un conjunto de características o sucesos pueden ser un problema o no. Dependerá de la etapa en que se encuentre la empresa en ese momento. Así que la capacidad del gerente debe de darse a nivel de distinguir cuáles son los problemas normales de cada etapa del ciclo de vida de una organización y cuáles son aquellos problemas anormales o patológicos que pueden llevarlo a la muerte. Entonces, ¿cuáles son los problemas normales y cuáles son los problemas anormales? Un problema es normal para una organización cuando ella misma puede resolverlos con sus propias decisiones y procesos. En la tabla podemos observar esa interacción. En el cuadrante 1, si la organización puede resolverlo por sí misma y son situaciones que surgen con frecuencia en esa etapa, el autor le llama sensaciones. Por ejemplo, podemos decir que una sensación puede ser la falta de tesorería o de efectivo o de cash. Una empresa bien organizada puede solucionarlo con rapidez este tipo de problema. En el cuadrante 2, podemos observar que si la organización puede resolverlo por sí misma y no son situaciones frecuentes en esa etapa, significa que se está en una transición, es decir, está a punto de pasar a la siguiente etapa. Un ejemplo de ello puede ser la falta de cash o de flujo, pero con un déficit mayor, pero la organización puede tomar decisiones para superarlo. Mientras que en el cuadrante 3, si es una situación que surge con frecuencia en esa etapa de la organización, pero la empresa no puede resolverla por sí misma, se le llama complicación. Un ejemplo de ello puede ser la falta de efectivo cash, pero que la empresa no puede resolverlo por sí misma. Y en el cuadrante 4, es una situación en que la empresa no puede resolver por sí misma y tampoco es frecuente en esa etapa. Se le llama patología y es la más complicada. El problema de efectivo puede ser patológico si el déficit es muy grande. En el cuadrante 1 y 2 son problemas normales y el 3 y el 4 son problemas anormales. Acá se necesita la intervención de profesionales externos, asesores o expertos. Pues bien amigos, este es el primer video del ciclo de vida de las organizaciones del modelo Dichak Adises. Esté pendiente, suscríbase al canal para ser notificado de los siguientes videos. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. Gracias. Gracias.